Ahora sí podemos hablar de la incidencia astrológica en las relaciones humanas Ah, sí O si le queremos echar la culpa a Venus Retrógrado A las estrellas, ¿por qué no? A las estrellas de Hollywood Está Lu Eitan para hablar de los asuntitos de Venus con nosotros ¿Cómo estás Lu? Buenas tardes Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, por hacerme un mate Muy bien ¿Y lo podés hacer mientras hablas con nosotros? ¿Te podés armar el mate mientras seguís? Yo creo que sí Vamos, perfecto Bueno, como dijimos antes Lu se encarga de los asuntos de Venus Me encanta que sean asuntos de Venus Son varios, claro Son varios, claro Cuando está bien, cuando está retrogrado es otro plan Porque se habla mucho de Mercurio retrogrado Que cuando empieza a ir retrasado con respecto a la órbita terrestre Ahí suceden cosas trágicas para la humanidad Eso es lo que dice el Vox Populi La cultura popular, pero no es tan así No es tan así, ¿no? Es injusto echarle la culpa a un planeta tan pequeño de nuestras desgracias Nos encanta echarle la culpa a los demás Básicamente pasa eso Así que si le toca un planeta, le toca un planeta Pero pueden ser personas, no sé, el clima, lo que sea Bueno, igual podríamos hablar del clima Y sería una conversación interesante también Pero bueno, es para otra conversación No, bueno, es que ya nos olvidamos de los 28 grados que hizo ayer Porque hacen 10 Por eso, por eso Por eso lo digo Es el cambio climático, baby Bueno, y eso sucede en nuestro planeta Sí Lu, ¿y con Venus qué pasa? ¿A qué se le atribuyen las tragedias amorosas a la órbita de Venus? Pasó un poco eso, ¿no? Que hubo como una ola de separaciones de personas famosas Entonces de repente todo el mundo estaba diciendo No es Venus retrogrado, no sé qué, no sé cuánto A ver, la verdad es que no sé si hubo más separaciones Desde que Venus empezó a retrogradar La retrogradación es un movimiento aparente de los planetas No es que los planetas vayan hacia atrás Solo que desde la Tierra se ve como si fueran hacia atrás La astrología es una disciplina Que en realidad no estudia a los planetas como objetos en sí mismos Sino más bien lo que estudia es el vínculo de los seres humanos Con el cosmos del que forma parte Entonces este tipo de efectos visuales son muy importantes para la astrología Me encanta que lo aclares Hago una aclaración así como epistemológica Para separarme un poco de la astronomía Y para que no vengan los haters de la ciencia Total, exacto ¿Querés aclarar? Ya que estamos ¿Querés decir que no es una ciencia la astrología también? No, no lo es No lo es para nuestra cultura Porque para otras culturas sí lo es Y eso también es importante decirlo También, es cierto Entonces que no le pidan cosas de ciencia a algo que no es una ciencia No, exacto Exacto Entonces, claro, le tenemos que pedir O si entramos en esa de la ciencia Bueno, le vamos a pedir que sea infalible Y no, no es Es más bien un lenguaje simbólico a la astrología Por lo menos para la cultura occidental de la que formamos parte Es así Entonces, volviendo a este tema de Venus retrogrado Lo que pasa en la retrogradación de los planetas Es que esos asuntos del planeta Pasan a ser revisados Entonces Venus, por la mitología y la astrología Está muy asociado a eso que llamamos el amor Normalmente más bien como el amor erótico El amor sexual Ese tipo de amor O bien el amor romántico En esa fase de enamoramiento Eso Todo eso es temática venusina Entonces Como ahora estamos en este periodo de retrogradación Que va a durar durante todo el mes de agosto Y que se termina recién a principios de septiembre Todo lo asociado a Venus Pasa por un filtro Entonces Es muy probable Que si no veníamos bien En un vínculo Y eso puede ser para un vínculo romántico Pero también puede ser para una socia De un proyecto O puede ser Para nuestra amiga del corazón Con la que tenemos un vínculo muy cotidiano Si eso está como medio raro Y En este tiempo Pasa por un filtro Por un colador Y vamos a ver si queda o no queda Con la astrología Es muy difícil hacer predicciones cerradas Tipo Te va a pasar esto O te va a pasar lo otro Si podemos hablar Si podemos hablar sobre todo En este marco Que estamos Bueno Yo estoy saliendo en un programa de radio Y hay un montón de personas Con contextos súper distintos Escuchando esto Es como que tenemos que abrir bastante el paraguas ¿No? Entonces Puede haber separación Si puede haber separación Puede haber también reencuentro con personas del pasado Porque eso es algo interesante Y puede suceder durante este tiempo Sí Un vínculo que estaba ahí Como medio Perdiendo vida Y tal vez En estas semanas Le ponemos onda Y vuelve a florecer Ok Entonces pueden pasar muchas cosas No son solamente separaciones Creo que va bastante por ahí Y después bueno Otros aspectos como más No sé Psicológicos Si usted quiere Que tienen que ver con Bueno Me valoro a mí misma O estoy excesivamente pendiente De la mirada de los demás Y que los demás me aplaudan Y me digan que soy divina Que soy inteligente Que soy hermosa Etcétera Del amor pero propio La autoestima Exactamente Igual es interesante En ese sentido Lu quizás Reflexionar en términos Del amor propio Pero no De un concepto vacío ¿No? Como de No Sino de poder ir un poco más allá Como que Las relaciones que tiene uno consigo mismo Los lugares en los que uno se pone Con relación a los demás Digamos ¿No? Exacto Y esa para mí es La paradoja venusina Ese es el asunto central ¿No? Como en estos años Así muy gracias al feminismo Como que estuvimos hablando mucho De estas temáticas de autoestima De los problemas de autoestima De por qué no encajamos En los modelos de belleza Etcétera ¿No? Como todas cuestiones De las que hemos hablado Infinitamente Y para mí Lo venusino Nos lleva a ese registro De cómo me siento yo Conmigo misma Pero La paradoja es que Nunca Estoy en estado de aislamiento Lo humano es en vínculo Siempre Entonces Puedo encontrarme Con vínculos O personas Que me den Muchísimo amor Y que me den Una imagen De mí misma Que me mima En situaciones Críticas Yo no estoy Muy de acuerdo Con esa lectura De que primero Te tenés que amar A vos misma Para que te amen Los demás De hecho Creo que Hay vínculos Que tienen esa potencia Regeneradora De la autoestima Que ven Lo bello Que hay en nosotras Cuando nosotras No lo podemos ver Tampoco Entonces También Eso va a estar apareciendo Con esta retrogradación De Venus Pero puede que haya También ahí Como una paradoja Entre tomar ese vínculo Como aquello que Produce mi autoestima O aquello en lo que Debo basarme Para construir mi autoestima Claro Versus Bueno Esta persona Ilumina este costado de mí Pero este costado es mío Y yo sé que puedo Hacerlo florecer En otros contextos Qué bien lo dice Exacto Sí De manera muy refinada Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Pero pasa eso ¿No? Como que los vínculos Las relaciones Descubrimos aspectos De nosotras Que probablemente Si hubiésemos estado En estado de aislamiento No lo hubiésemos podido ver Claro Pero por eso se dice Tanto que Que los vínculos Son espejos ¿No? Porque reflejan Porque muestran Pero esos espejos Nunca son lineales Y de hecho Eso es algo que vemos Cuando miramos espejos Hay espejos que No sé Nos vemos más Estilizadas Y en otras Más carnositas Qué sé yo No son todos los espejos Iguales Claro El tema es no enojarse Con el espejo ¿Qué espejo? No enojarse con el espejo Exactamente Sí Porque no deja de ser un espejo Digo Si te enoja algo Es porque hay algo ahí Que tiene que ver con vos No sé si con el espejo Es eso, es eso Bueno Hay una energía Me parece Dando vueltas Que Porque estuvimos hablando mucho De estos temas Estos días justo ¿No? De vínculos De espejos De qué nos pasa De parejas Es un poco Lo que sucede Cuando se habla de astrología No es la futurología Y el horóscopo Sino de lo que está pasando ahora De las energías vigentes Lo que se hace visible Lo que se hace visible Que antes no lo veíamos Claro Puede ser como un horóscopo Que no te dice Te va a pasar esto Te va a pasar lo otro Un horóscopo que te lleva A reflexionar También es una posibilidad Dentro de la astrología O que te lleva a hacerte preguntas O a cuestionarte algunas Algunos asuntitos Que no estaban tan visibles Eso también puede pasar Y me parece súper interesante Ahora En esto De las dinámicas proyectivas De las que hablábamos ¿Cómo sabemos Si es proyección? Bueno Si por ejemplo Hacemos una crítica Con mucha hazaña A alguien Y yo ahí Revisaría Si hay dinámicas proyectivas Desde ya que tenemos El derecho Para criticar O cuestionar Algo que hacen los demás Porque vivimos En una sociedad Pero Si es una crítica Así que tiene mucho odio Y que tiene mucha carga Y yo diría Amiga Anda a terapia Anda a revisarte un poquito Porque Claro Porque Como que ahí Y no importa tanto Lo que está haciendo el otro ¿Viste? Hay algo inconsciente Que está en vos Que no estás viendo Y que probablemente Tenga que ver con eso Que estás cuestionando Lu ¿Y qué preguntas son lindas Para hacerse en este contexto De Venus retrogrado? Qué interesante Bueno La primera pregunta es ¿Hago esto? Lo que sea que esté haciendo ¿Porque de verdad Sale de mí ¿O estoy esperando El aplauso? Porque la retrogradación Es en Leo ¿No? Y siempre está Como esta imagen De lo leonino Que circula En la cultura popular Del ego De querer llamar la atención ¿No? Como de ser El centro de atención Todo el tiempo Entonces bueno Una pregunta Para Venus retro El Leo es ¿Estoy haciendo esto Genuinamente? ¿Porque lo quiero hacer? ¿O porque lo único Que quiero es ser vista? Otra vez vuelvo A esa complejidad De lo humano Donde necesitamos ser vistas Sí Porque somos en vínculo Y somos gregarios ¿No? Pero si solamente Actuamos Por el aplauso Por el like Por los seguidores Y Ahí me parece Que pueden llegar A aparecer Algunos problemas Y hay una disociación Porque de repente Como que es deseo Y que es ceder Para buscar la aprobación De la mirada del otro Digo como Te perdés de vos mismo Exacto ¿No? Exacto Sí Y también con la complejidad De que nuestros deseos Se construyen culturalmente ¿No? Por ejemplo Cuando hablamos Sobre el deseo De la maternidad Que eso es una discusión Al interior del feminismo ¿Cómo sabemos Si es un deseo propio O es un deseo De la sociedad De la que formamos parte Y bueno Tenemos que indagar Y probablemente Nunca lleguemos Una respuesta final Pero vamos profundizando ¿No? Y vamos metiéndonos Un poco más a fondo Como más allá Del mandato Y lo que está ahí Aunque después Tomemos la decisión Que tomemos ¿No? Pero nunca es tampoco Un deseo plenamente individual Y para mí Esta es una de las paradojas Venusinas Porque Venus Y esto es una data técnica Pero ahora voy a explicar Venus es regente de Tauro Y es Libra Entonces es la información Que viene de mi cuerpo De Tauro Desde lo que puedo sentir Desde el registro sensorial Pero también es de Libra Que es a partir de los vínculos Y de las relaciones Que me descubro Y bueno Así que Esto lo vamos a estar procesando En las próximas semanas Esto recién empieza Así que Mucha paciencia Pero me encanta Que lo cuentes así Y verlo desde Las preguntas Como dice José Que nos podemos hacer Analizar Que nos pasa a nosotros Más allá de La ansiedad Por ver Que nos puede llegar A suceder En los próximos días Que sorpresa Que pasa con las ocupaciones Y si negocios Y bla 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 Han quedado un poco En el olvido En la vieja astrología De las revistas dominicales Bueno Lu Un placer hablar con vos Contanos Gracias Un placer Donde te podemos escuchar Como podemos verte Ahí en tus redes Arroba Lu.gaitan La pueden visitar en Instagram Para más información Pero estás haciendo podcast también Sí Tengo un podcast Que se llama Lucía y sus gemelas Pues Géminis Y donde hago entrevistas Y voy abordando Distintas temáticas Con el eje central Que es la astrología Pero después me voy metiendo En distintas cuestiones Género Sexualidad Ambiente Alimentación Etcétera Porque me interesa Me interesa mucho Este mundo Hay mucho por explorar En este mundo Y voy investigando Y charlando Con distintas personas Así que me pueden encontrar En Spotify Y en Youtube Perfecto Muchas gracias Por esta conversación Bueno por favor A vos Por este ratito con nosotros Un abrazo Gracias Lu Un abrazo grande Chau chau Lu Gaitan Con nosotros Para acercar otra mirada También para que nos hagamos Otras preguntas Me gusta esto De tomar la astrología De otra manera Y que sea una creencia Y una herramienta También para vernos Casi terapéutica ¿No? Cool Recon